Caso intercambio que hubo con tanto empresarios norteamericanos como mexicanos, incluso hay una foto ahí en Palacio Nacional, en seguida, en los murales. Sí, sí, Slim y todos los importantes, ¿no? Ahí de las que estamos. Porque algo paradójico, el gran capital ahí y los murales, hablando de la explotación. No, no, y deja tú, esta foto yo creo que hace 15 años hubiera sido así como que impensable, de decir, AMLO con los dueños del capital y con… Y luego hay un anuncio también, claro, seguramente es parte de una serie de anuncios que de manera regular hacen, pero el gobierno del Estado anunció también una inversión, en este caso de 4 millones de dólares, ¿no? Sí, al menos están diciendo que los centavos están cayendo, aunque todavía no se ven reflejados, ¿no? Claro, y como decíamos, ¿qué impactos pueden tener? Bueno, son en principio buenas noticias, también hay que entender que estos 40 mil millones de dólares, pues son dosificados y son inversiones directas, es decir, se trata de crear, de ampliar empresas, ¿sí? En su caso serían entre nuevas inversiones y reinversiones, en su caso… Son de esas inversiones que te gustan a ti, que… Que generan empleo. Que generan empleo, que producen, ¿no? Son especulaciones. Son las inversiones financieras, especulativas… O golondrinas, como le decían ahí por el 2001, ¿no? Esas inversiones golondrinas que se cambiaran de país. En Chihuahua lo que nada más me preocuparía es que estas inversiones siguieran siendo inversiones de creación, que crean empleo, pero empleo… o en su caso demandan empleo, pero no calificado, lo cual ya se está convirtiendo en algo muy problemático. Por ejemplo, en la ciudad… Yo creo que llevamos 10 años con ese problema, ¿no? Que todavía nos damos solución. Bueno, hay que recordar que nuestro país y nuestro estado no es la excepción y nuestra ciudad, pues creo que estamos como… que nos damos cuenta de los problemas 10 años después siempre, ¿no? No, es que sabes que lo que mencionas es interesante en el sentido de que sí, son inversiones, si es relevante, obviamente es capital que entra a la ciudad, que produce, que genera empleo, que genera impuestos, que todo… Pero al final del día es realmente cuánto se va a ver beneficiado el ciudadano de a pie a través del sueldo. O sea, es decir, van a contratar mucha mano de obra, a lo mejor no calificada, pero poca mano de obra calificada, vamos a decir, pocos especialistas. Ese es el detalle, la mejor… o la parte fina que debería estar trabajando el gobierno en… En generar, vaya, otras opciones, ¿no? Porque en México, particularmente Juárez, no lo conocemos muy bien, ¿no? O sea, no lo conocemos por el tráfico que puedes ver ahorita, ¿no? Me tocó salida de maquilas, me tocó… Ah, te tocó ese tráfico. Además, digo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, y claro, y te tocó con… seguramente te topas porque eso es algo recurrente, nos topamos con estos autobuses de transporte de personal. Exacto. Y además, no solo de muy mala calidad, muy inseguros, obviamente tanto para el usuario directo, que es el personal de maquiladora, como para el resto de la población que está transitando, porque siempre van a unas velocidades exageradas, siempre irrumpen, siempre están cometiendo una serie de infracciones. Y bueno, ya vimos esta tragedia del autobús que parece algo surrealista, pero que terminó en medio del río Bravo, ¿no? Y tan surrealista que tampoco había río, como río. Es que en un río Bravo donde no llevaba agua, ¿no? O sea, no, la verdad es que México… y mira, ayer lo estaba viendo con unos documentales que yo ya no me acordaba. Fíjate, eso es lo malo de la dinámica mexicana, que este surrealismo es tan cotidiano que no sorprende ya a nadie, ¿no? O sea, simple y sencillamente estaba viendo un documental presente de lo que ocurrió en el 94 y las nuevas generaciones como que se sorprenden y decir, bueno, pero ocurrió todo eso y nadie dijo, hizo o levantó la voz. O sea, pues no, o sea, catástrofes como la del magnicidio, ¿no? De Colosio, luego Ruiz Maciú, luego también poco antes lo del FOAPROA. O sea, cosas que en realidad cuando la vas viendo detalles, dices, oye, es que esto no pasa en cualquier país, ¿eh? O sea, eso son… Sí, son cosas muy extrañas, pero bueno. Entonces, si se trata de eso, creo que también debe empezar a cambiar nuestra orientación en la gestión, porque los gobiernos en general, claro que tienen un papel importante, significativo en lo que es la gestión de inversiones, es decir, vamos a decir, se acude o se tienen representaciones o hay promociones para que lleguen inversiones de otro lado, no solo nacionales. Sí, no llegan solas, o sea, al final no viajan. También en la gestión extranjera. Y creo que tenemos que cambiar la orientación de esta gestión hacia ya lo que es trabajo calificado, lo que es un tipo de empresa que genere un alto valor agregado localmente. O sea, ¿sabes qué? Ahí hay un detalle, nos está mandando Arturo, no, ¿verdad? Está distraído Arturo, ya nos vio. De hecho, ese es un punto y un tema de verdad que nos podría ocupar varias horas, ¿eh? La parte del valor agregado. Y te lo digo porque honestamente el gobierno del estado, principalmente los que promueven el desarrollo, malentienden esta parte del valor agregado. Te lo voy a contar así con una experiencia que me tocó vivir. Cuando quisieron redirigir, por así decirlo, la vocación del estado hacia actividades de mayor valor agregado, precisamente con la función o con el propósito de que se elevaran los sueldos, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, principalmente hacemos autos aquí en el estado y si cambiáramos a la aeronáutica a hacer aviones, entonces es mayor valor agregado. Esa era la lógica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pagan más en aeronáutica. Bueno, y además es un giro, pues, o una rama que está muy vinculada con una serie de insumos y de componentes ya de alta tecnología y por lo tanto sí se asume que pudiese detonar, pues… ¿Mayor valor agregado? ¿Mayor valor agregado? ¿Mayor sueldo? ¿Mayor valor agregado y detonar, por ahí, actividades de innovación que siempre abonan positivamente… Exactamente, ese es el punto, Luis, ese es el punto. Pensamos que realmente cambiar de actividad por una actividad, vamos a decirlo, con mayor tecnología, con mayor significado, implica mayores sueldos. Sin embargo, la vocación que tenía el estado y lo que ofrecía es dentro de la cadena productiva, estamos nosotros, en el caso de Chihuahua, vamos a decirlo, colocados en la parte de menor valor agregado, que es la producción, ¿sí? O sea, es decir, cualquier producto que tú pienses, vamos a decir, un monitor, un teléfono celular, el que tú quieras, dentro de la escala de mayor valor agregado te vas a encontrar en el diseño. Y luego del diseño, a lo mejor el prototipo, luego la mejoría la producción, y luego de la producción a la mejor venta, luego postventa. ¿Pero para el diseño, en términos de formación también, sería todos los componentes tecnológicos? Claro. Seguramente también… Claro, no, claro. …elementos que no están, que seguimos como importando, por decirlo. Esos, al final del día, son los que tienen mayor valor agregado, o le dan mayor valor a la cadena. Que finalmente no nos hacen más que ensambladores. Exactamente. Si nosotros estamos en la parte más baja de la cadena, donde nada más producimos, pegamos A con B, pues obviamente… Como antes decíamos, bueno, yo lo digo y aquí puedo invitar a mucha gente a que me contradiga y lo que sea, pero estamos en la cola de la globalización, somos así como que… En la mitad de la cadena de valor agregado, la más baja, o sea, le aumentamos el valor centavos al producto. Estamos en la cola de la innovación. Sí, o sea, al final del día estamos dándole o agregando el valor del producto centavos, o sea, y esa es la parte que debemos entender. Si queremos generar trabajos de mayor valor agregado, tenemos que movernos a cualquiera de esas partes del diseño. Bueno, quienes nos escuchan, seguramente varios de ustedes saben que la competitividad pues tiene varios rubros, varias formas de medirse, elementos, variables a considerar. Y cuando hablamos de empresas de alta tecnología o empresas de alto valor agregado o empresas, vamos a decir, que están muy vinculadas a procesos de generación de riqueza muy importantes, pues obviamente ellos tratan de atraer personal, tratan de atraer trabajadores de alta calificación y esto implica que la ciudad o las ciudades tienen también que tener elementos de bienestar, de calidad de vida, que desafortunadamente Juárez no tiene. Sí, o sea, los suples con dinero. Cuando dicen, no, es que ya se va a traer inversión, viene más inversión a la ciudad, pues entonces vamos a ver qué tipo de inversión, pero nos están llamando a corte. Vámonos a corte y regresemos rápidamente con ese punto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Cuídate de las riqueziosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de Tensbol. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el 2022, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos, regresamos de aquí a Solo Negocios y como escuchó ahorita Luis Enrique, estábamos hablando antes de irnos al corte del famoso valor agregado y lo que es la ciudad, o sea, o de los empleos de mayor valor agregado que requiere la ciudad, ¿no? O este sistema, vamos a decirlo, que necesitaríamos a lo mejor como nuevo sistema de desarrollo económico o desarrollo para la ciudad, que incluiría obviamente actividades con mayor valor agregado, mejor remuneradas y que, como mencionaba antes de irnos al corte, requieren un entorno o una ciudad que tenga altos grados de bienestar, ¿no? Bueno, o sea, que ofrezca infraestructuras, equipamientos, actividades que impliquen calidad de vida, bienestar y seguridad. Eso es muy importante, de hecho, para ello. Y finalmente es eso, la inversión que va llegando a las ciudades, pues también está muy relacionada con este nivel de competitividad de distintas regiones, sean entidades federativas, en este caso también sean ciudades. Y aquí la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a traer? Porque ya no solo se refiere a la competitividad a la cuestión salarial, esa es la competitividad menos ya, vamos a decir, dinámica, menos impulsora de un desarrollo integral en las ciudades, un desarrollo económico ya concebido más allá de la rentabilidad. Pero también lo que sí se requiere es como medios de innovación. Finalmente dices, bueno, voy a traer industria, voy a traer inversiones que estén relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, con la innovación, bueno, también tengo que tener un medio de innovación, lo que se llama el desarrollo local en medios de innovación, es decir, vamos a decir, evidentemente instituciones de investigación, en este caso si hay universidades, si hay centros de investigación, evidentemente también empresa privada que esté haciendo investigación, evidentemente programas públicos que estén generando, que estén promoviendo este tipo de desarrollo tecnológico, ambientes adecuados para ello y bueno, eso todavía a pesar de esfuerzos que se han hecho, que conocemos, incluso en la mesa aquí hemos tenido compañeros, compañeras que a partir de su experiencia y de su gestión dentro del sector público nos han hablado de esto, pues sabemos que también todavía son estas etapas iniciales y no sabemos hasta qué punto van a poder desarrollarse, crear ese medio, medio, entonces entre que hay un medio de innovación como incipiente, como en ciernes, como en una incubadora, también hay una, la ciudad, incluso como ya lo hemos visto en algunos indicadores, pues pierde esa competitividad, pierde esa calidad de vida, pierde esa posibilidad de dar bienestar a quienes llegan a la ciudad, entonces la pregunta es, cuando llega inversión, ¿qué tipo de inversión? Claro, digo, hay que verlo de esta manera, yo creo que la ciudad en caso de que tenga que, o que requiere una planeación, pues debe de estar contabilizando los elementos cuantitativos y cualitativos, el cuantitativo sería el dinero, o sea, evidentemente lo que tú dices, que es el menos problemático por así decirlo, no digo que sea el más sencillo, es el menos problemático, pero el cualitativo, si tienes en cuenta que vamos a estar compitiendo por dos cosas, por la atracción de inversiones, por un lado, como las que se mencionaron ahora con la visita de AMLO, y por otro lado, con la atracción a lo mejor de talentos o de ese mercado laboral para que podamos desarrollar las actividades que se están atrayendo, entonces en ese sentido, pues obviamente nos encontramos con un doble problema, o sea, tenemos que tener un ambiente que le dé cabida a esos dos, una a las inversiones y dos a las personas como tal, y en el caso del mercado laboral, tengan en cuenta que estamos peleando con todo el país. Porque a final de cuentas, de lo que puede tratarse en una valoración general, una valoración que abarque la mayoría de los aspectos de una inversión que llega, es su contrastación entre el beneficio social de esa inversión y el costo social de esa inversión, y ya sabemos que el crecimiento en la ciudad está atrayendo más, es decir, está acumulando más problemas y por lo tanto está incrementando, yo ya diría que está, vamos a decir, puede estar incrementando, por decirlo así, hasta exponencialmente los costes sociales, en tanto el beneficio social, pues crece, pero aritméticamente es la idea, uno crece aritméticamente… Y el otro exponencial. Exponencialmente, pero presente porque ya tenemos déficits muy serios, tenemos complicaciones, dificultades bastante graves como ciudad, ahorita hablábamos de este transporte público que es una verdadera calamidad, así pónganmelo en la medida que me lo pongan, también invito a quien se ponga aquí a decirme que tenemos el transporte de mayor calidad del mundo. Que nos merecemos, que nos merecemos, ponlo así, ¿no? No, claro, pero mira, en otras palabras, lo que prácticamente Luis dijo es que el costo que estamos viviendo, padeciendo por estar aquí en Ciudad Juárez, no se contrapone o no hace contrapeso con los beneficios que estamos obteniendo, es decir, al final del día son más los costos negativos que los beneficios que estamos obteniendo por vivir en una ciudad que te da oportunidades, es decir, que tienes mayor cantidad de oportunidades laborales, que tienes a lo mejor mayores satisfactores, pero que al final del día, pues, el tráfico, la mala planeación, la mala calidad de la infraestructura, todo ese tipo de cosas, no está, digamos, haciendo esto una ciudad que se caracterice por el bienestar que tenga el ciudadano. Y así, pues, es imposible atraer gente, ¿no? O sea, vaya, te lo pongo así, hasta en las vacaciones, ahorita que estamos en vacaciones, Juárez no se caracteriza por recibir visitantes, así de sencillo, ¿no? No es una ciudad que tenga, pues, vamos a decir, una vocación turística en términos, vamos a decir, recreacional. Bueno, yo también puedo decir algo que incluso hasta puede incomodar, porque a veces se incomodan, vamos a decir, afirmaciones que luego pueden ser un poco más, por si en dudas, pero yo en algún momento estuvo ahí como dos o tres personajes públicos famosos, ni siquiera eran analistas políticos, creo que hasta de los deportes, no sé qué, y posteaban o tuiteaban como ahora. Ah, ya, 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 ya sé. No, Juárez es una ciudad muy fea, que no sé qué, y claro que había quienes le respondían que estás equivocado, creo que sea, a ver, yo entiendo y claro, yo he vivido toda mi vida aquí en Juárez y claro… Es de los Gutiérrez Casas de antaño, ¿no? Hay un ambiente y claro que ahí está la familia, están los amigos, claro que es una ciudad que ha sido bastante pródiga en algún momento, en espacios para convivir, pero la verdad es que Juárez durante mucho tiempo ha ido acumulando problemas, ha ido acumulando déficits urbanos, infraestructuras, equipamiento, se ha ido deteriorando la ciudad, sino que no salgan y vean las calles, cualquier calle que está por ahí y vean lo que es un deterioro, porque las ciudades también cuestan, o sea, también vivir en las ciudades como una casa, ok, si quieres que la casa se esté manteniendo, pues tienes que estar invirtiendo, que arreglar esto, que arreglar esto, otro… Siempre hay algo que reparar, ¿no? Entonces, lo que quería decir, como comenté al principio de esta conversación, es eso, bueno, la ciudad tiene serias dificultades, y si alguien viene y dice, no, es que está fea la ciudad y lo que fuese, bueno, tampoco nos vamos a poner acá chauvinistas, así como que… Es decir, tenemos que aceptar que tenemos una ciudad que finalmente como ciudadanos no hemos podido exigir en su momento o no hemos tenido o la iniciativa o sencillamente la intención de exigir que se hagan las cosas bien. Claro, y que eso al final nos va a repercutir en social, económico, todo. Claro, sí, al final, digo, todo esto va a redundar en diferentes temas, cuestiones de seguridad, cuestiones sociales, cuestiones obviamente económicas, urbanas, entonces es algo que sí definitivamente se debe de trabajar, no es un mal menor. Y todo ello, claro, que impacta en lo que se llama la competitividad, hay diferentes fuentes que nos pueden hablar de esa competitividad de las ciudades, y bueno, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues tienen manuales, tienen libros completos que incluso te hablan hasta de más de 100 indicadores para medir la competitividad en una ciudad y nos podemos sorprender de repente qué tipo de indicadoras te puede hablar una competitividad cuando no lo pensábamos así. Y en ese sentido, entonces decimos, estamos, tal vez están llegando inversiones, pero ni las suficientes, o tal vez hay inversiones que ya se están yendo a otras regiones de México. Que también hay que decirlo, son inversiones que se van porque aquí es caro mantenerlas, porque ya no encuentran mano de obra barata. Y la otra es que además de que esas inversiones, pues alguna semana recibimos, por decir así, una parte de ellas, si no es que marginalmente en este momento, también... Ahora sí, la verdadera producción de valor agregado, lo que significa que puede, vamos a decir, beneficiar en lo general a la comunidad. Entonces, ahí lo dejamos pues en la mesa, porque es importante decirlo en esos términos. No significa que estemos, vamos a decir, en lo cierto en todo, porque además hay que, sí hay que entender que si esta ciudad está recibiendo inversiones, y eso es importante decir, también porque los contextos mundiales, el problema de los obstáculos que se han dado de inversiones en otras regiones del mundo, otra vez hacen ver a la frontera como una posibilidad de llegada de inversiones, pero el tema es ese, qué tipo de inversión vamos a traer. Vamos a repetir la inversión que se ha... Desde hace 40 años. ...que ha llegado a esta ciudad, y que el valor agregado es mínimo, y que además en términos de riqueza pública ha dejado poco. Sí, sí, claro, además va más allá de una cuestión estética, como todo el mundo se ha hecho la discusión, que sí es bonita, que sí es... el problema no es ese, el problema es una cuestión estética, es una cuestión de fondo, que carecemos de la estructura que se requiere para las grandes urbes, que es de este tamaño, no digo por la importancia que tiene Ciudad Juana. Pero bueno, pues al final del día, yo no sé al final si el municipio, que es quien debería, porque al final del día es el que va a ver por el bienestar de los ciudadanos, el gobierno del Estado nunca lo va a hacer, no porque no quiera, sino porque no es su función. Yo desconozco si en el municipio, en las áreas, principalmente de promoción económica, haya un planteamiento que va más allá de ser promotores de cualquier tipo de inversión, desconozco incluso si hay inyecciones a programas públicos específicos para estimular este medio de innovación, que llamamos el medio de innovación, o en su caso si haya algún programa transversal a través de diferentes direcciones, en este caso municipales, para también coadyuvar, cooperar o complementar acciones, por ejemplo, del gobierno federal o del gobierno estatal, para que la ciudad sea más competitiva. Eso sí lo desconozco. Sí, bueno, yo desconozco si lo conocen, si quieren allá. No, ¿sabes qué? Yo siento que es eso, que el municipio no ha tenido, o no se ha convertido en el actor que se dedica a la planeación directamente de la ciudad, sino como que va resolviendo, va resolviendo el problema que se tenía y vamos acumulando, o sea, resolvemos uno, pero acumulamos dos, y así nos la llevamos. Entonces, de tal manera que si vemos de teto para acá o uno antes de teto para acá, problemas que antes no teníamos y ahora se han hecho grandes, ¿no? Sí, porque es una acumulación. Sí. Entonces, bueno, nos están mandando a corte y regresamos rápidamente en un minuto. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta y un minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Evita accidentes de menores en casa. Toma en cuenta estas recomendaciones. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas. Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios. No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida. Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos. Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos. No uses mangueras plásticas para conexiones. Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado. En caso de emergencia, llama al 911. Gobierno del Estado. Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. La riqueza es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte. Limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata. Si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000. En las extensiones 70-502, 70-510, 70-511 y 70-512. O al WhatsApp al 656-570-8120. Un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios con opción a modalidad virtual o presencial. Talleres de dibujo, repostería, pintura, uñas, aromaterapia, fotografía, nutrición, tai chi, canto y mucho más. Conoce la oferta completa en www.uacj.mx. Informes al 656-688-4825. Inicio de clases 20 de agosto. Somos UACJ. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. En una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok, regresamos ya que estamos en Solo Negocios. Y como podrá haber notado, tenemos un calor verdaderamente endemoniado. Ahora sí, literalmente, 40 grados. Y obviamente también hay, pues en ese sentido, mensajes por parte de alertas de temperatura, ¿no? Que hoy se esperan 41 grados. Técnicamente estamos un grado abajo de lo que esperaba, lo que nos estaban diciendo que iba a ocurrir. Por lo tanto, bueno, pues creo que son los días más calurosos del año, ¿no? Sí, bueno, eso sí tiene, independientemente de que hay que cuidarse, también, este, y bueno, por cuestiones de salud. De los golpes de calor. Un impacto económico importante porque, pues implica el uso de energía eléctrica. Ah, claro, no, 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 y esta ola, fíjate, CNN en la mañana prácticamente estuvo una hora diciendo precisamente de esta ola de calor en todo el mundo. O sea, en Londres están 40 grados. Claro, en Europa más o menos han alcanzado estos grados que tenemos actualmente aquí en Juárez. Claro, que aquí no es, es normal. Que allá no es normal y entonces se dan golpes de calor, es decir, que no tenemos aquí, además, desafortunadamente hay decesos. Claro, en España ha habido. Y eso no lo tenemos aquí, pues estamos un poco acostumbrados, por decir así, pero allá no. Y tenemos la infraestructura. Al final del día uno tiene calor, se mete a una tienda, hay aire acondicionado y las casas están, vamos a decir, adecuadas. Pero piensen en una ciudad que no está adecuada, no tienen infraestructura para este tipo de clima y eso es un infierno verdaderamente, ¿no? Entonces, pues bueno, son de las cosas que están ocurriendo, así que si tiene que salir, pues ya sabe, un paraguas. Como las señoras de antaño todavía salen, pero ahora veo menos, ¿no? Antes, cuando era niño, veía más señoras con paraguas. Bueno, había más paseo en la ciudad, ahora la ciudad no es para pasear. No, no, pero me imagino que las señoras siguen saliendo por alguna manera. Mira, allá hay una señora que trae un paraguas muy grande. Sombrilla. Sombrilla. Sí, bueno, es una sombrilla de playa la que trae prácticamente, pero sí, solamente así es. Si va a salir y va a estar un buen tiempo, o sea, cuando digo un buen tiempo bajo el sol son 10 minutos, 5 minutos, llévese algo para cubrirse y llévese agua porque sí está caluroso. Pero bueno, estábamos hablando precisamente de los problemas que teníamos cuando se nos desciende o no tenemos la calidad de vida necesaria, a lo mejor en una región, para atraer las inversiones que requiere el país o que requiere la región. Aunque existan, obviamente, pues las oportunidades, no podemos a lo mejor aprovecharlas. Y una de esas oportunidades que también estamos perdiendo día a día y desde hace muchos años ha sido así y parece ser que todavía no encontramos la solución o todavía no le encontramos ese famoso hilo negro en esta pérdida de mercado es en los miles de millones de dólares, que bueno, si dicen miles de millones de dólares algunos medios, se me hace un poco exagerado a lo mejor la cifra porque es difícil cuantificarla. Es precisamente los insumos para abastecer la industria maquiladora o la industria, vamos a decir, que esté asentada localmente, ya sea maquiladora o a lo mejor un taller de metal. Claro, claro, sí, sí hemos tenido un problema de lo que sería de insumos para maquiladora, de lo que sería la proporción de los insumos locales que estarían siendo parte del valor agregado y finalmente del valor de exportación de las mercancías. Y en ese sentido, vamos, siempre estuvimos en un porcentaje del 2%, aproximadamente, era como nuestro techo. Hay regiones que han alcanzado el 3%, como máximo el 4%, pero no lo han superado. Esto tiene un tema estructural importante que está muy relacionado con cómo funciona generalmente no la maquiladora, la maquiladora junto con sus empresas centrales y es que es lo que yo digo, que la maquiladora genera un efecto túnel. Es decir, una empresa maquiladora se instala y ya desde la compañía central, desde la propia matriz, ya hay decisiones de a quién le van a comprar insumos, ya hay decisiones de hasta de qué tipo de, dónde van a conseguir trabajadores calificados cuando se requieran, ya hay decisiones, ya hay una serie de decisiones de dónde va a llegar lo que serían los desarrollos tecnológicos, de dónde va a llegar la maquinaria. Entonces, es decir, se instala superficialmente, es decir, en la superficie la maquiladora, pero esas decisiones que son importantes, significativas, estratégicas y que conforman, como decir así, los ejes que darían un mayor desarrollo a una ciudad, están enterrados, no están aquí porque se hace ese efecto túnel. Es decir, más bien es subterráneo y ya lo decidieron o lo están decidiendo. Y entonces, lo que supuestamente puede beneficiar una empresa aquí, al resto de la economía, es decir, esas integraciones, sobre todo verticales, es decir, generar empresas que luego les abastezcan, que se convierten en proveedores. Se hace, en este caso proveedoras de insumos, se hace muy difícil, muy complicado. Ese es el tema estructural que tiene que ver con el funcionamiento de la maquiladora. Hay otro tema estructural que tiene que ver con las condiciones de la empresa local. Es decir, que precisamente a veces para poder estar a la altura de los insumos, de la calidad, de las características de los insumos, también, pues no se tienen, por decir así, o se requieren grandes inversiones que la empresa local, que varias empresas locales no pueden. Ni luego tampoco hay estos apoyos y ni siquiera tenemos un sector financiero que esté como tan pendiente y como tan cercano a estar apoyando estas grandes inversiones para luego darlas a la maquiladora. Y pues yo creo que ya alguna vez te lo he contado, pero tengo esa experiencia de algo que ocurrió hace bastantes ya décadas, cuando yo estaba pues como representante, en este caso, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ante el proyecto Ochoa siglo XXI, cuando se inicia este proyecto, bueno, en este caso con el gobernador de entonces, con barrios. Entonces nos reuníamos de manera frecuente con grupos de empresarios, muy en particular empresarios de maquiladora, había una metodología, había la idea de crear, pues que clústeres en diversidades. Empezaba la idea de clúster en ese entonces, ¿no? Sí, sí, era una especie de apropiación de Porter, ¿no? Era una propuesta de… Me pusilo a Porter y lo vendo acá como… Era una propuesta de Porter, pero una apropiación de Chihuahua, ¿no? Sí, sí, sí. No obstante, a mí me llamó la atención una vez, y ahí entendí esto que llamo las condiciones de la empresa local, porque estaba, vamos a decir, de un lado de la mesa, estaban representantes de la industria maquiladora, en ese entonces así se le denominaba, y eran obviamente la mayoría norteamericanos, y estaban también representantes de empresas locales. Entonces, un representante de la empresa local, de hecho un empresario se levanta y dice, es que yo quiero que ustedes decirles una cosa, pues cómo es que yo me voy a, vamos a decir, a aventar a una gran inversión para poder estar, para poder proveerles de cierto insumo y lo que fuera, y pues la verdad es que luego mañana ustedes se van, ¿no? Claro. Sí, 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 yo invierto y lo ustedes. Y la respuesta que le dio categórica, uno de los representantes de la industria maquiladora, el norteamericano le dijo, bueno, discúlpame, pero eso es el capitalismo. Pues sí, claro, hay que apostar. O sea, es decir, si te estás invirtiendo, estás en un riesgo, y entonces ahí también se ve una diferencia cultural. Bueno, en ese entonces yo así la percibí, así la entendí, entre el empresario local y estos, vamos a decir, estos empresarios o por lo menos representantes de la industria maquiladora, en este caso norteamericanos, y cómo veían. Y entonces eso finalmente ha arrojado que el valor agregado más importante que tiene la industria de exportación en la región, tanto en todo el estado en general, pero también en Juárez, obviamente, el mayor componente del valor agregado, pues son los sueldos y salarios. Claro. Y que además, como ya lo hemos comentado, están fundamentalmente basados en mano de obra, no califica salarios. Claro, o sea, es decir, agrega un valor bajísimo al producto. Muy bajo, sí, 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 en efecto. Y luego lo que sería todo el sector que puede proveer de insumos, pues no se ha desarrollado realmente, solo ciertos ramas, pues ahí vemos lo que son. Metal mecánica, sobre todo. Sí, entre metal mecánica. Plásticos, a lo mejor algunos. A lo mejor algunos. A lo mejor algunos. Moldes. Pero de una manera incipiente, o sea, al final del día no está al tamaño de que la industria requeriría, porque estaríamos hablando de un tamaño, pues que sería de calidad mundial, o sea, es decir, que pudiera proveer a cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de un CEMEX, de un evento de Chihuahua, una empresa de ese tamaño. Es que ahí está la cuestión, que también la empresa local, sobre todo aquella que puede estar más vinculada a la proveeduría, pues no puede crecer, no crece porque... Ahora, y no digo que lo pueda hacer, lo que digo es que finalmente, como le dijo esta persona, es el capitalismo, bueno, es que... ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues enfrentarte a eso, arriesgar, si lo quieres hacer. Ahora, fíjate, ahí va en un punto, espérame, nos está mandando a corte. Bueno, vámonos rápidamente a corte. No se quiere. Regresamos. Sí, Artur, algo trae contra nosotros. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con cuarenta y cinco minutos. En Criticom de México, estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos, más vales de despensa por ciento treinta y cinco, y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de indios de Juárez a través de la mejor radio mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM, y recuerda, va por Juárez, somos indios. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada dos mil veintidós en Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de Noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas, por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las cinco de la tarde a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a esta parte que estábamos comentando antes de irnos a corte, de los impedimentos o de las pérdidas que hemos tenido. Bueno, no vamos a decir pérdidas, vamos a decir mejor que no hemos aprovechado de todas las oportunidades que nos da la región y que estamos dejando pasar a lo mejor muchísimas oportunidades en cuanto a las inversiones que llegan a la ciudad, ya sea porque o nos falta infraestructura o a lo mejor no tenemos la capacidad para aprovechar la oportunidad que viene. Y una de las cosas que platicábamos antes de irnos a corte es los insumos, cómo no hemos podido, digamos, integrarnos de una manera más importante a la industria local. Y en este sentido, en el comercial comentaba Luis que viene por ahí, viene empujándose la ley de proveeduría local. Obviamente a nivel local, a nivel chihuahua. Entonces, a mí se me hace un problema exageradamente complejo y se me hace muy complejo también que se genere una ley que dé una solución a ese problema como es el incrementar el porcentaje. Porque en principio cuentas, el tener un sector proveedor de insumos en diferentes ramas, obviamente a la industria maquiladora, o bueno, a la industria de exportación, como ahora quieren que se les llame, también eso implica que haya un medio que favorezca estos negocios. Y es lo que estoy diciendo, que hay un tema importante que tiene que ver con apoyos, que tiene que ver con sector financiero, que tiene que ver también con cultura empresarial. Pero tú me comentabas que había como cuatro rubros que luego deben considerarse cuando una empresa busca a empresas proveedoras. A un proveedor, sí. Hay esos cuatro rubros que en la práctica obviamente no aparece en ningún libro. En la práctica lo ves porque cuando llevas a un proveedor ya prácticamente con el comprador, son cosas que le van pidiendo y tú te vas dando cuenta que por alguna razón no tenemos. Y de estos cuatro, a lo mejor empresas nacionales del tamaño que sean, podrán cubrir dos, pero no los cuatro. Y solamente las empresas muy grandes. Y ahí te los voy a explicar rápidamente, aunque es un tema, la verdad, complejísimo. El primero es que tienen que tener un soporte financiero importante a las empresas porque lo que te decía, de un momento a otro, le puede pedir a lo mejor una empresa grande a otra empresa, pues a lo mejor un cierto número de partes, pero además se las puede pedir con un crédito de tres meses. Y pocas empresas tienen la capacidad financiera de sostener a lo mejor un crédito de tres meses para poder ser proveedor a lo mejor de una empresa grande. Piensen a lo mejor en una ensambladora, como pudiera ser Ford o como pudiera ser General Motors. Otra es la calidad de los productos. O sea, si el producto no tiene la calidad, que además hay que entender que estás compitiendo contra todo el mundo, no contra el vecino, no contra los de Cuauhtémoc, no contra los de Chihuahua, sino contra todo el mundo. Entonces también es otra parte compleja porque en realidad requiere también mucha inversión por parte del inversionista, o sea, de parte del dueño, de la empresa proveedora que quiera hacerlo. Otra muy importante son los tiempos. O sea, las empresas tienen tiempos establecidos. Como tú ya decías, cuando se establecen aquí en Juárez, ya traen precisamente qué van a comprar, cómo van a comprar y cuándo lo van a comprar. Y además, en qué cantidad, que es la última. Y ese tiempo es importante porque puede detener la producción de una planta. Y es costoso si detienes una producción. Entonces tienes que tenerlo no solamente en la calidad que te piden, al crédito que te piden, en el tiempo que te piden. Y la última, el cuarto eslabón sería la cantidad. O sea, es decir, qué tanta cantidad necesitas. Imagínate que de un día a otro te piden un millón de piezas, dos millones de piezas, y tú, al margen de que tengas el dinero, a lo mejor no tienes la máquina o no tienes los insumos. Y entonces te ponen en una posición complicada. Lo que lleva a que para que se puedan cubrir estos cuatro rubros requiere ser una empresa verdaderamente grande que tenga muchísimo tiempo en el mercado. En el caso que tenga una capacidad de ser flexible, porque también podemos hablar de eso. De hecho, hay que recordar que uno de los ejes del desarrollo local es precisamente el de generar empresas de producción flexible que puedan adaptarse rápidamente. Claro, que te pueda proveer a lo mejor un millón un mes y el siguiente mes cien mil. En el caso que, vamos a decir, con ciertos cambios en la maquinaria puedan empezar a producir otra cosa. En el tiempo, claro. En el tiempo que no piden. Pero bueno, vamos a decir que a lo mejor ya tienes el contrato hay un quinto elemento que no aparece en todas las empresas, pero que sí aparece recurrentemente en Juárez. En las empresas, sobre todo proveedoras, a las maquiladoras, de las poquitas a lo mejor que hay. O de lo poco que se compra en Juárez, que a lo mejor es un tema que no quieren hablar las maquilas, que no quieren reconocer o que no quieren aceptar que ellos tienen. Bueno, la IMEX, la industria mexicana de exportación. Entiendo yo, según me han comentado, que ya no le llaman maquila. No quieren que se le llaman maquila. Sí, suena despectivo. Pero bueno, asumen que es despectivo. Yo no le veo nada despectivo, pero bueno. Frájate, yo no sé qué asuman, pero ya se les llama industria. De exportación. Bueno, hay un elemento, ese quinto elemento, que pocas empresas reconocen, pero que existe. O sea, existe porque te lo reconocen los proveedores locales, que se llama corrupción. O corrupción en los departamentos de compras. Entonces, obviamente, es un elemento que también termina viciando y termina enrareciendo todo el entorno. No solo es una especie de mito urbano, sino sí lo he conocido a partir de experiencias de gente que me lo cuentan. Y sí, es una cuestión de… Pues sí, me acerco para venderte, pero además sí me autorizas… Te autorizas, hay una comisión y que las llaman… Un regalo o algo así. Sí. Y creo que eso pasa no solo en la maquinadora, eso pasa en… No, 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 en general. Por ejemplo, esas empresas que venden al mayoreo comerciales, no voy a decir sus nombres. No, no, puedes decir a lo mejor el municipio, ocurre en gobierno del estado, ocurre en las campañas políticas. Entonces, claro, claro. Esos cinco elementos son esenciales en los que tú has comentado. Obviamente, ahí hay una cuestión estructural, hay una cuestión de falla del medio de negocios, también hay una cuestión cultural, importante. Y entonces, pues una… Es entendible que una matriz cuando trae a nivel de inversión a una nueva empresa que la instala, por ejemplo, en la ciudad, pues también genere su propio efecto túnel, dice, pues a mí no me interesan mucho las relaciones con la ciudad, más que me traigan y me lleven a los trabajadores, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Os digo, al final del día ellos pagan sus impuestos, porque también hay que decir algo, porque… Pero no impuestos locales, eso hay que recordar. Bueno, también… Que es un tema importante, especialmente por eso la ciudad, y lo tengo que decir, yo otra vez también invito a todos los que quieran… Te vas a saltar ahí Alejandro en esos temas. Que es sencillamente… Que es sencillamente… La ciudad le falta la riqueza que no le ha dado la maquiladora. La industria mexicana de exportación. Le falta esa riqueza. Y esa falta es parte de lo que ha propiciado la acumulación de estos déficits. Lo digo así porque se supone que una ciudad se debe de favorecer de la riqueza que se genera, de su propia actividad económica, que además está estimulando, está promoviendo. Entonces, si crece la maquiladora, todos nos imaginamos que la ciudad es más rica. Ah, no, claro. En teoría debería ser, sí, a través de los impuestos. Y todos nos imaginamos eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque sí hay un tema de falta de correspondencia entre la generación de riqueza, en este caso, de la industria maquiladora, y lo que se puede transferir a la ciudad. Y obviamente tiene que ver con el valor agregado de lo que estábamos hablando, el tema de que está muy limitado el valor agregado, pero también dentro de ello es un tema de impuestos. Claro. No, es complejo. No tenemos que esconderlo. No, es complejo. Y la verdad es que también hay que decirlo de esta manera, la industria mexicana de exportación o maquiladora no tiene la culpa. O sea, no es el malo de la película. No, no, claro. No es el malo. Ellos funcionan con reglas de mercado. No, claro. Están funcionando ellos realmente con las reglas que tienen, como lo están poniendo. Vamos a decir, el destino de esta ciudad no le podemos echar la responsabilidad. Sí, claro. No, no, no. Son nuestros recursos locales. Exactamente. Haz de cuenta que... Nuestros recursos locales se llaman gobierno, gobernantes, se llaman empresarios. Infraestructura, también, todo. Es decir, son nuestros agentes locales y el desarrollo local te lo dice. Debe haber una claridad en la coordinación, en la cooperación entre todos los agentes locales, en metas comunes para poder decir esto queremos en la ciudad. Claro, no, de hecho, haz de cuenta, digo, que el símil o la analogía que siempre hago es simplemente que la jarra de las galletas está muy alta, hombre, para alcanzarla. No la alcanzamos, o sea, no la alcanzamos. Estamos muy chiquitos para eso, en realidad, pero... Y si alguien la alcanza es porque por ahí no sé qué hizo y no le compartió a los demás. No, no, no. Porque la cooperación es muy importante. No, porque puede ser, digo, local, pero en realidad terminan siendo proveedores extranjeros que son los que tienen, digamos, la altura para poder llegar o salvar los primeros cuatro que te dije, porque a lo mejor la corrupción ya a los niveles del corporativo posiblemente ya no se esté marcando tanto como sea. Digo, yo lo asumo, ¿no? Luego de repente te encuentras casos como los de Enron y que el nivel más alto aparecen libros cocinados. El sistema socioeconómico y mucho menos el capitalismo están exentos de la corrupción. Yo digo cualquier cosa que toque el hombre, ¿no? El ser humano, punto. Ya, ya, de lo que sea. Pero bueno, en realidad el tema... Artur ya no quiere que sigamos. Sí, no, no, no dice que sí, que sí, ya está eso. Oye, el tema realmente es que da para más y sobre todo con esta ley de proveeduría local hay que invitar a lo mejor al diputado que la está promoviendo para este... Híjole, tengo el nombre, pero... Edgar Piñón, miembro de la comisión en el Congreso del Estado. ¿Pero de cuál comisión? Edgar, de la comisión de economía en el Congreso del Estado. Hay que contactarlo. Es interesante, es interesante. También las cámaras están metidas para ver cómo le pretenden dar una salida. Yo veo harto complejo, pero bueno, nos despedimos, nos están dando ya el tiempo que... Digamos adiós, no me resta más que agradecerle y pues obviamente decirle que se cuide cuando salga a esta calle con este calor. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó Reflexión Consciente. A un grupo de sus discípulos que estaban tremendamente ilusionados con una peregrinación. Un grupo de sus discípulos en un grupo de sus discípulos